Después de que se cayera el fichaje del jugador de LAFC, del uruguayo también, pues Toluca fue por su plan B o su plan C, que se llama Diego Rossi. Diego Rossi actualmente tiene 26 años de edad, nació en Uruguay, juega en el Columbus Crew de la MLS, que por cierto, es el actual campeón de la Leagues Cup 2024, que le ganó al LAFC, justamente. Actualmente su carta está valuada en alrededor de 7 millones de euros, esto con información según The Transfer Market, pero Toluca estaría negociando con Diego Rossi para poder traerlo a las filas del Deportivo Toluca. ¿Cuáles son los logros de Diego Rossi? Dos veces máximo goleador de la MLS, una vez campeón de la Copa de Turquía, una vez campeón de la Copa MLS, también ha ganado el Supporter Shield, de allá de la MLS, dos veces campeón de Uruguay con Peñarol, y una vez campeón sudamericano sub-20 con la selección de Uruguay. Ojo, allá en Turquía jugó con el Fenerbahce, pero con datos más actuales, en el torneo actual de la MLS 2024, Diego tiene 24 partidos jugados, 9 goles, 7 asistencias y 89 minutos jugados. Esto nos habla de un jugador que está teniendo minutos, está en buen ritmo, trae buena actividad. Que ojo, la temporada de la MLS ya está madurando, ya está en sus puntos casi finales. Y llegar nuevamente a la Liga MX a continuar el torneo, puede ser un poquito de desgaste para el jugador uruguayo, pero esto también nos puede estar hablando de que quiere tomar el reto de seguir jugando. Normalmente ahorita Rossi ya llevaría 6 meses, casi 6 meses jugando allá en Estados Unidos, de manera constante, más la Leagues Cup. Y luego venir otra vez a terminar el Apertura 2024, pues es un reto físico bastante importante que está dispuesto a tomar. Toluca actualmente se está negociando con su agente, con el equipo y con el jugador, y veremos en los próximos días si llega a haber más información actualizada, de que probablemente ya nada más sea la presentación del jugador uruguayo aquí con los Diablos Rojos del Toluca. Bueno, si quieres saber la información más rápido, de una manera más accesible, te invito a darle like a mi página de Facebook que se llama Infierno TV. Ahí puedes encontrar toda esta información de manera precisa, con imágenes. Le estamos metiendo bastantes ganas a la página de Infierno TV en Facebook, así que ve y síguela. Yo soy tu amigo Tara, nos vemos en el siguiente video de YouTube. Y esto ha sido Infierno TV. Y esto ha sido Infierno TV.